María Mamita Tengo la camisa verde, ya la negra no la uso Y quiero que todos celebren como paisas este triunfo El nuevo campeón es verde, toda Colombia lo quiere Yo tengo la camisa verde y que pena si les duele Con la nueva estrella me quedé, ya sus hinchas la miran y suspiran Que bonita, buena suerte la mía, nunca le perdí la fe Toda Colombia entera va a cantar cada gol Va a gritar con el alma, nacional campeón Celebremos el triunfo y vemos gracias a Dios Me le dicen a Sachi que solo tengo Tengo la camisa verde, porque verde tengo el alma Nacional de la montaña, el rey de copas se llaman Gana, gana, gana el verde, los verdes somos los duros Yo tengo la camisa verde, pero el plátano maduro Tengo la camisa verde, la negra no me interesa Celebremos la victoria, lo demás no es sabía Miércoles por la noche, que berraquera Nacional es cosa seria Y yo con la camisa verde y sumando más estrellas Con la nueva estrella me quedé, ya sus hinchas la miran y suspiran Que bonita, buena suerte la mía, nunca le perdí la fe Toda Colombia entera va a cantar cada gol Va a gritar con el alma, nacional campeón Celebremos el triunfo y vemos gracias a Dios Sachi que solo tengo Tengo la camisa verde, porque verde tengo el alma Nacional de la montaña, el rey de copas se llaman Gana, gana, gana el verde, los verdes somos los duros Yo tengo la camisa verde, pero el plátano maduro Tengo la camisa verde, porque verde tengo el alma Nacional de la montaña, el rey de copas se llaman Gana, gana, gana el verde, los verdes somos los duros Yo tengo la camisa verde, y otro título seguro Que chimba mi nacional